Las organizaciones no gubernamentales pueden ser coadyuvantes con las autoridades electorales para incentivar la participación ciudadana en los comicios del 2012, pero mientras los políticos no cumplan sus promesas, no habrá grandes avances en el combate al abstencionismo, afirmó Lorena Ribón López, directora del Consejo Coordinador de ONG en la entidad. Es importante promover el voto como una acción ciudadana y además de democracia que se exige en todos estos momentos, en el mundo, no solamente en un país, pero es importante que la ciudadanía adquiera otra vez la esperanza de un gobierno mejor, de una vida mejor, porque si no hay voto es porque no hay opciones, no está creyendo, se están dando cuenta de que las personas que aspiran a un cargo de elección popular o aún los famosos plurinominales, al llegar a los cargos simple y sencillamente se olvidan de las demandas ciudadanas. La representante de 85 agrupaciones no gubernamentales en Quintana Roo afirmó que no estaba enterada de esta disposición del IFE, aunque sería la primera vez que actuará en ese sentido. Comentó que como organizaciones civiles que están en contacto constante con la sociedad, pueden igual buscar acercamiento con los diputados para llevarles las necesidades de la población, aunque insistió, el ciudadano votará cuando sienta confianza en sus autoridades. Para regresar al voto, para regresar al punto que es el voto ciudadano, definitivamente se tiene que creer en lo que está haciendo el gobierno, en todos los niveles, creer en lo que está haciendo el gobierno nacional, estatal, municipal, para que la ciudadanía diga, bueno, efectivamente voté por tal o cual partido y está respondiendo. Entre las condiciones que fijó el IFE para otorgar recursos están que las organizaciones civiles no tendrán acceso a espacios en radio y televisión, no podrán influir en las preferencias electorales a favor o en contra de algún candidato o partido y tampoco podrán generar confusión, presión, compra o coacción de voto entre los electores. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.